este entrenamiento fue realizado en la casa ya le voy a explicar cómo fue hecho entrené la parte del hombro cuatro series a 20 repeticiones pectoral 4 series a 20 repeticiones cuádrice piernas 4 series a 20 repeticiones este entrenamiento lo puedes realizar tres veces a la semana deja tu comentario indícame que otro que otra rutina les gustaría que les compartiera suscríbete dale me gusta gracias